La sesión antecedida por reuniones parciales a las que asistieron auditores y auditados. Sabemos que hay problemas que están incluso por encima del esfuerzo de los colectivos en este momento del país. Todos lo conocemos, las limitaciones de recursos, los problemas que hay, el nivel más alto y cruel del bloqueo aplicado al país. Y no es teoría, es realidad. Pero todos sabemos también que hay cosas que dependen de la actuación de las personas. Los resultados obtenidos en las verificaciones realizadas permiten evaluar de deficiente el sistema de control implementado. En el proyecto de informe final, igualmente aparece la calificación de aceptable en el indicador de sistema de control sobre el uso de combustibles en la unidad empresarial de base Servicios Internos. En junio, las cuentas por cobrar y por pagar en agua y saneamiento mostraban valores millonarios. Extender al máximo las posibilidades del servicio y otorgárselo a quienes no lo reciben. Esto viene, por supuesto, en la ley del agua. Esto no hay que discutirlo. Eso es parte de la sangre que se corre por la vena. Y entonces no podemos estimular el consumo. Por lo tanto, el crecimiento, el crecimiento de la productividad no puede estar basado en ese nivel de facturación. Es real la salida, por diversas causas, de cuadros de dirección y de especialistas. Cada vez que usted llega a una empresa y al especialista con el que usted trabajó en la visita anterior o en un seminario que se dio, no está, no es el espacio idóneo porque usted va a otras cosas, pero tiene que contribuir a prepararlo un poco. En otra de sus partes, el proyecto de informe final en el ejercicio al control interno reconoce que en esta OCDE hay un adecuado control en la dirección de inversiones. Dentro de las prioridades del proceso inversionista tenemos que hablar siempre de lo que se hablaba. ¿A qué damos prioridad? Servicios de abasto, servicios de saneamiento, los planteamientos de la economía más, los que más trasciendan a lo que realmente tienen que jugar con todo lo que lleva, monitoreado por nosotros. La conclusión dice que existe evidencia de videoconferencia, de capacitaciones, de controles, de inspecciones, eso lo estamos diciendo. O sea, hay un reconocimiento, lo único que está dicho es que no hay un adecuado seguimiento a la solución de los problemas. En los análisis directivos expusieron la difícil situación financiera que enfrentan las entidades de la Organización Superior de Desarrollo Empresarial. Serviría de mucho para nosotros que ese informe de alguna medida traslade este problema, ese que es el problema esencial, en el corazón del informe, para que nosotros podamos cimentar la solución de todos esos otros que tenemos problemas que vamos a resolver. Es verdad que podrá ser el problema originario, pero también el problema originario de nosotros traemos de atrás, no solo estoy hablando de esta entidad, problemas de indisciplina, de incumplimiento de situaciones. No resolverán los problemas de los millones, pero también nos van ayudando a enderezar cosas para cuando estemos mejor, tengamos también el orden y la disciplina que nosotros necesitamos en todo. En los análisis de indicadores surgieron puntos de vista diferentes entre auditores y auditados. Antes de finalizar la sesión de trabajo, la Contralora General de la República, en uso de sus facultades, tomó la decisión de realizar un colegio de auditores en los próximos días. instancia superior que muestra aún más la transparencia de la Contraloría General de la República en procesos propios de las auditorías y a los que se llevan resultados complejos e importantes. Para bien de nosotros y para orgullo de los cubanos, en el país están garantizadas todas las posibilidades para que las cosas sean justas, sean correctas y sean adecuadas. Y no tengan ustedes ninguna duda, ninguno de los que están aquí, que si hay algo que no se ajusta objetivamente a la realidad, lo cambiamos. Todos tenemos el acueducto, pero todos tenemos otra cosa más grande aquí en el pecho, que es esta revolución y el pueblo que la ha construido junto con Fidel y que la defiende. Comprobación que apunta hacia la moral socialista, la gestión creadora, innovadora, que protege y controla el uso de los bienes del Estado. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.